¡Chamacos, chamacas, bienvenidos al canal de la alegría, bienvenidos al canal de Uli Geller y la Moñe, versión nocturna. Bueno, en esta ocasión vamos a Forum, Forum Cuernavaca, ubicado en el municipio del mismo, y andamos transmitiendo de noche, pues nos han pedido gracias, han sido muy bien aceptados los videos de nocturnos, no tan tarde, hay que tener precaución, no hay que andar tan tarde después de cierto horario, tenemos un horario temprano, más ahora que seis y media, cuarto para las siete y se va el señor Sol. Pues aquí estamos ya subiendo el paso elevado, vamos hacia arriba, tiene una vista muy, muy, muy bonita, eso sí me gusta mucho, disfruto mucho subir por este elevado, ya podemos ver ahí los negocios, es muy raro que tengamos elevados altos, este es uno de ellos si no me equivoco. Ahí están algunas compañías aquí, a la izquierda y derecha, ustedes ya lo están reconociendo cuáles son, ha crecido mucho esta zona, la Flores Magón, muy cerca de la 10 de abril, y bueno, también pues yo no sabía, lo sigo diciendo como Forum porque se queda, ya le cambiaron nombre, imagino que han cambiado de propietarios o por cuestiones de mercadotecnia o yo no sé, pues ya tiene, ya tiene otro nombre. No me lo grabo, pero aquí ya enseguida está dando la bienvenida y es... el Go Grand Outlet, ya no está pegajoso, me gustaba más Forum la verdad, pero en fin. Pues ya saben, aquí es como un, vamos a decir que es como un lobby, donde se puede uno estacionar un corto tiempo nada más para ascender y descender personal o personas o lo que sea. Ya está aquí el... Ahorita no hay taxis, yo creo que han de estar todos ocupados o en servicio. Pues decen una vuelta, no me están pagando nada ni dando nada a cambio, simplemente mostrándoles lo que hay aquí en el municipio, en la Flores Magón. Si no me equivoco es la Flores Magón aquí. Y si no, por favor, ayúdenme, corríjanme. No todo lo sé. Y bueno, así está. El estacionamiento es subterráneo y arriba donde ando yo, pero ahorita ya voy a... Vamos de salida. Cuando tengan chance, vénganse aquí a dar una vuelta. Ya están dando una idea de cómo está de noche. Bueno, suscríbanse, den like. Gracias a todos los que se conectan en los en vivos, los que ven los videos, los que nos dan like, los que se suscriben ya dentro de poquito tiempo estaremos llegando al séptimo piso, o sea, los 7 mil. Gracias a los que nos donan, muchas gracias por su participación. Yo sé que lo hacen de todo corazón. Y bueno, ahí está otra plaza, también ese era un outlet. Ahí de frente viene el elevado donde veníamos hace ratito, donde veníamos brincando todo el tráfico. Ahorita ya no hay otro puente de regreso, así que vamos bajando. Vamos por abajo más bien. Y bueno, ahí les dejo la imagen para que la disfruten. Me dejo de tanta guaguara, chamacas y chamacos del canal de Uli Geller y La Moña, el canal de la alegría. Más que hay que echarle paciencia porque ahorita hay tráfico. Ya toda la gente está saliendo y es lunes el día de hoy. Bueno, pues ahí les dejo el video. Disfrútenlo. Y como dice La Moña, vamos hacia el Paso Express, vamos hacia el sur. Ahí vamos a finalizar con este videíto nocturno. Casi casi de donde comenzamos. Ah, ahí está ese famoso restaurante también. Antes estaba un buffet, que ya no me acuerdo cómo se llamaba ese restaurante. Ah, California. Hace muchos años, más de 20 años recuerdo que estaba ese restaurante. Allá arriba la Guardia Nacional, el edificio con sus dos lucecitas porque tiene el impuerto. Ya lo hemos visto de día también. Ahorita de noche se ve diferente. Bueno, ahora sí ya. Como dice La Moña, si no hay nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Y bye bye, chamacas y chamacos. Bye bye.